Pues la verdad es que venía con mi amiga andando, hemos visto que había bastante humo, nos hemos acercado y estaba, había prendido el seto, había un fuego enorme y veíamos que del seto saltaban unas chispas hacia los vehículos que estaban aparcados, hemos avisado enseguida a los municipales y a los bomberos y entre tanto llegaban ellos, ha prendido fuego la autocaravana y la verdad es que se ha quemado entera. O sea que en principio era el seto lo que estaba... El seto, sí, sí, el seto era el que ha prendido fuego, una llama enorme, mucho humo y hemos llamado a los timbres por si acaso alguien tenía alguna manguera para poder sofocar el fuego pero no había nadie en casa creo en ese momento y ha prendido fuego la autocaravana y se ha quemado entera. ¿Han tardado mucho en llegar? Pues 20 minutos o así, sí, la verdad. Pues muchas gracias. Vale, a ti.